Muy buenas chicos, bienvenidos al segundo episodio de noticias curiosas, raras, extrañas. Vamos a comenzar este nuevo episodio, como bien sabéis tenemos tres noticias, siempre en cada episodio, y vamos a comenzar con una noticia que es muy buena, que es posible que haya vida en nuestro sistema solar, de forma de microbio al menos, porque se ha descubierto Geyser, Geyser, en una luna de Saturno, una luna, el arbo, podéis ver aquí un gráfico, en la cual hay una capa de cinco kilómetros totalmente helada, que es bastantes kilómetros, y luego hay un océano de 65 kilómetros, más o menos aproximadamente, y luego evidentemente tenemos la Tierra. Entonces, el núcleo de la luna está caliente, y claro, hay vapor de agua y sale por algún orificio de la NASA que ha capturado, gracias que hay un satélite rondando por esa zona, y ha capturado pues de la atmósfera que sale chorros de agua, sí, chorros de agua desde la superficie de esa luna, con lo cual es posible que haya vida en forma de microbio ahí, en esa luna, y van a investigar más, y es posible el día de mañana la vida en esa luna, ¿vale? Esa es nuestra primera noticia. Otras dos noticias que son muy curiosas, el tema de ovni. Vamos a tratar dos noticias de ovni. Una de ellas, aquí en España, ha habido una persona que ha grabado mientras que estaba volando aquí en España, no sé si de Sevilla-Barcelona, de Valencia-Barcelona, pues por esta zona, aquí en España justamente, uno que iba pues en avión, justamente se ve las nubes, y él graba con el móvil y se ve un ovni. ¿Puede ser un montaje o no? No lo sabemos, lo que sí sabemos es que se ha puesto por las redes sociales de manera brutal, tiene millones de visualizaciones este vídeo que estáis viendo, ¿vale? Que es, puede ser un montaje, es posible. Puede ser también que sea una sonda, no lo sabemos, no hay nada, esto es nuevo, esto es reciente, tiene escasos horas, pocos días, esta noticia, este vídeo, ¿vale? Y una cosa muy curiosa, esta especie de ovni, o no sé, no sabemos lo que es, pero aquí lo podéis ver, ¿vale? Este vídeo está grabado por una persona que estaba, pues eso, en un avión. Otra noticia de nos despedimos aquí, en este segundo episodio, también con ovnis, concretamente estamos en Chile, porque como ya sabéis, os traigo noticias de todos los países, no solamente de España, os traigo de Argentina, Francia, Chile, México, de cualquier país, y estamos en Chile, que formaron un atasco, ¿vale? Un platillo volante, un ovni no identificado, también, igual que antes, y este es bastante grande, arriba de una colina, que parece que esté suspendido, y hay una cola kilométrica, además de una obra, ¿vale? Os dejaré un enlace de la noticia aquí debajo, y vais a ver aquí ese ovni, que haré un pequeño zoom, para que podáis ver cómo es, la gente mirando, y esto también tiene, pues esos escasos días, esta noticia, una aparición de un ovni, pues en Chile. Y nada, chicos, pues eso es todo, son pequeños minutitos de noticia, que cada dos días, cada 48 horas, os traeré aquí, en este canal, ya sabéis, apoyen esta serie, este canal, suscríbanse, dadle a like, dadle a la campanita, que aparecerá, para que os lleguen las notificaciones cuando nosotros subimos un vídeo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima. Gracias.